Venadito, no te vas a echar una venadita, eh Eh, 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 eso Francisco, eso Vamos a ver, venadito uno, pues El favorito de las fiestas Uno, dos, uno, dos, cuatro ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Este venadito es pa'l frijito. Que se quita el frijito de venadito. Que se refifa, que se refifa. Dice que dice, que dice, que dice. Uno, tres, cuatro. ¡Echala Juanito! ¡Por favor, chiquito! ¡Síguele! ¡Por favor, chiquito!